En realidad sí es triste y a su vez es grave porque se sabe que no tiene que haber encuentros sociales, se permitieron los encuentros familiares nada más y se viene dando marcha atrás y avanzando en la medida de las posibilidades, pero los encuentros sociales no están permitidos y se siguen llegando a cabo y en virtud de eso la gente denuncia. Y en este caso de calle Echeverría entró una denuncia, fue controlado el lugar durante algún fin de semana y en este se repitió, así que la Policía Federal actuó. En realidad acá lo que se trata es de cumplir la norma que establecen los protocolos y de ahí en más esto implica la aplicación del Código Penal. Pero es cuestión, como decimos siempre, de conciencia social, de responsabilidad. Y la gente que en este caso hizo la denuncia, que no quiso obviamente manifestar su identidad por temor, nos dijo mientras nosotros no podemos salir y no nos podemos mover y nos tenemos que cuidar, hay gente que esto no lo tiene en cuenta. Y bueno, tampoco se ve que tiene en cuenta que penalmente esto es sancionable. Sancionable y con multas que son bastante onerosas, ¿no? Bueno, ya con el solo hecho de quedar inmerso en un proceso penal, la gente por ahí no lo tiene en cuenta, pero ya es significativo. Entonces tendría que tener, si no se le pide, no te juntes más. Es por este tiempo que no se puede hacer este tipo de encuentro y porque los mismos epidemiólogos están diciendo lugares cerrados, cantidad de gente sin los elementos de barrera, como los que estamos utilizando y las distancias sociales, es perjudicial. Y desgraciadamente esto es perjudicial para después otra gente, porque los llevamos a nuestro entorno familiar y demás. Y ni contar que si a esos encuentros asiste gente, a lo mejor de otros medios, que no sabemos, en una de esas es un lugar de mayor circulación del virus y nos compromete seriamente. ¿Han tenido muchas intervenciones con la fiscalía en los últimos tiempos? Y varias, varias y lo hacemos a través de, interactuamos con el juzgado federal y con policía federal que nos hace la diligencia y el trabajo de campo. Pero sí, sí han entrado bastantes y se están tramitando varias denuncias donde justamente se están haciendo las observaciones para si se da el caso, se aborda el lugar y se actúa. Y siempre aprovecho el momento para hacer la recomendación y transmitir la preocupación de que acá no se trata de que estemos encerrados. No, 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 yo creo que no pasa por ahí. Es tener esa responsabilidad de no hacer algo que puede ser perjudicial como esto y de tener los cuidados mínimos, barbijo, distancia. Y eso nos va a ayudar a que no nos encontremos tan comprometidos como otras ciudades.